está hecho está hecho un morder de bueno mi gente de youtube aquí está tecno mi yeti en otra prueba donde vamos a congelar el apple watch 3 este es el que tiene gps y llamadas a celulares fíjate dónde está funcionando correctamente si es mírate aquí él está el reloj sin mayor problema fíjate cómo está funcionando para ver si después de la prueba para ver si después de la prueba sigue trabajando normalmente lo aquí no lo voy a apagar ahora fíjate que este es el que tiene llamada también a teléfono entonces lo voy a apagar completamente ahí está apagado y lo voy a colocar aquí está completamente sumergido mira de este lado donde tengo el cronómetro voy a iniciar el cronómetro fíjense que está empezando de cero estoy súper emocionado porque hacía tiempo que quería traer esta prueba al canal fíjense cómo está completamente sumergido y voy a ponerlo aquí permítanme ahí está muy bien está completamente sumergido déjenme tomar la cámara permítanme listo ahí está fíjense cómo está abajo lleno de agua y quiero verlo cuando esté como un hielo cuando esté congelado para medir la potencia y voy a medir la resistencia del apple watch 3 fíjense el cronómetro donde empezamos entonces el apple watch nos vemos en 10 horas así es así es mi gente pendiente y nos vemos en 10 horas cuando el reloj ya esté 100% congelado así que vamos allá bueno chicos subimos aquí ya han pasado 5 horas y 22 minutos vamos a ver si ya el reloj está congelado vamos a darle un vistazo wow si ya está hecho hielo 5 horas y 22 minutos y ya está congelado fíjense que está hecho un hielo está completamente frisado mírenlo ahí señores todo hielo es el apple watch entonces yo creo que ya es tiempo de sacarlo lo iba a dejar más tiempo pero creo que así está más que bien creo que sí se ve un poco de agua pero está frisado bueno si vamos a sacarlo entonces mírenlo ahí más de cerca piense ustedes que está completamente congelado es un hielo puro por todos lados entonces voy a proceder de una una vez a ponerlo aquí en el agua uff y miren le faltaba todo hielo le faltaba no señores como ustedes vieron le faltaba todavía en la parte de abajo no estaba congelado qué significa esto que va de nuevo para dentro del refri lo voy a dejar hasta mañana ahí está miren se veía congelado pero la verdad es que no todavía en la parte de abajo le quedaba vuelve para adentro del refri hasta mañana para atrás fíjense donde lo puse otra vez porque abajo todavía le faltaba un poco para congelarse así que ya pasaron cinco horas vamos a ver cuánto tiempo más se necesita para que se congele completamente porque si no para mí la prueba no tiene sentido si se dañó se dañó así que nos vemos en la próxima toma vamos allá buenos días chicos ya es el otro día y fíjense en cuántas horas han pasado llevamos 14 horas y 30 minutos estoy acabado de levantarme vamos a ver si ya se congeló voy a poner el cronómetro por aquí y voy a pararlo ahí en 14 horas y 31 minutos entonces vamos a ver ya 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 mírenlo aquí señores miren cómo está yo creo que sí que ya se congeló ya es demasiado tiempo ahí está señores y no se congeló ahora pues no voy a dejarlo más tiempo ya es más que suficiente miren aquí la parte de atrás y entonces vamos de una vez a sacarlo sacarlo de aquí ahí está fíjense que todavía le falta un poquito tiene un hoyito en este lado se debe como un hoyo miren que no había congelado bien pero si está dentro de él del agua miren que está hecho está hecho un morder de hielo más de 14 horas bajo el agua aquí abajo fue como que no quiso congelar bien pero pero vamos entonces a sacarlo de aquí vamos a ponerle agua caliente vamos a ponerle agua caliente para ver si sobrevivió el apple wash versión 3 mira lo ha ido les está derritiendo como ustedes saben en las pruebas anteriores que yo hice en las pruebas anteriores que yo realicé a ver si ya sale no todavía no sabe está bien bien agarrado un poco no se puede romper la bolsera vamos entonces a seguir poniendo el agua caliente del otro lado mi refrigerador no es muy bueno lo he dicho en las otras en las otras pruebas que he hecho porque no terminan no terminan no frizándose bien los productos tengo que dejarlo demasiado tiempo ya solicité un cambio aquí en el complejo de apartamentos que vivo solicitó un cambio a ver si me cambian el refrigerador a ver todavía la pulsa sigue la pulsa sigue atrapada fíjense que la pulsera está todavía metida completamente aquí ya se está saliendo de un lado esa todavía está adentro miren que todavía está frizada vamos a ver este la banda la banda de todo terreno que se puede mojar y ahí está señores ahí está mi apple wasp versión número 3 entonces vamos a ver vamos a ver si enciende vamos a ver señores ahí está veamos wow estoy hasta preocupado vamos a ver presionamos 1 2 no se dañó joder no 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 espérate bueno chicos vamos a ver de nuevo ah no no es que tengo que prenderlo en este botón vamos a ver ahí está miren los señores como acaba de encender el apple watch número 3 el gps y el red celular wow aguantó aguantó señores la prueba de agua vamos a dejarlo que suba miren que ni siquiera lo he secado bien lo he dejado así y está súper súper frío ahí está subiendo miren la manzana si se vio la manzana significa de que esta prueba fue exitosa veamos si su si termina de subir a ver a ver la verdad que dura un montón yo lo apague como dura mucho tiempo debajo del agua yo siempre lo lo apago señores 14 horas y 31 minutos debajo o dentro de una nevera completamente congelado increíble fíjense estaba metido dentro de esta de ese molde de hielo y pasó la prueba debo decirle que esta prueba la hice con mucha y un poco preocupado porque ya este este reloj no tiene garantía y si se me dañaba perdía prácticamente todo el dinero que di que me salió me salió más o menos en unos 600 dólares mírenlo ahí señores está funcionando déjame ponerlo ponérmelo en la muñeca para que ustedes vean las funciones déjame desbloquearlo ahí está mírenlo está funcionando señores miren las aplicaciones ahí a ver calendario mírenlo permítanme miren 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 todas las aplicaciones aquí música ahí está dice que conecte los auriculares pasa la prueba señores quiero entrar al menú para mostrarse lo mismo aquí para mostrarles todas las aplicaciones miren aquí y el touch sigue funcionando normal así es miren cómo se ve todo funcionando sin problema señor wow excelentemente miren todas las aplicaciones donde se ven miren todas las aplicaciones miren que podemos incluso miren el juego ahí está ahí está señores la verdad es que me dejó sorprendido este reloj de apple está muy bien trabajado y acaba de pasar la prueba con 10 de 10 14 horas congelado y no se dañó el apple watch 3 está certificado por tecno minjet y así que ya saben chicos este reloj aguanta mambo gracias por ver el vídeo te gusta la tecnología no olvides suscribirte a este canal para más vídeos como este suscríbete este es tecno minjet y hasta el próximo vídeo bye bye